¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos con la información más relevante aquí en Star TV Noticias. Estamos transmitiendo nuestro noticiero desde Coatzacoalcos, Veracruz, en la Expo Feria Coatzá 2024, por cortesía de Atracciones Roca y Parque Móvil. Comenzamos. Bueno, pasando a nuestra información, déjeme decirle que en la mañanera el titular del Sistema de Administración Tributaria del Servicio de Administración Tributaria presentó un informe detallado del adeudo que tiene Ricardo Salinas Pliego ante el SAT. El titular de esta dependencia dijo que la deuda de este señor asciende a 63 mil millones de pesos. Al presentar este informe sobre los 17 juicios fiscales que enfrentan las cuatro empresas que conforman el Grupo Salinas, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez, reportó que en conjunto los adeudos suman 63 mil millones de pesos con actualizaciones y recargos porque en su mayoría son incumplimientos que se originaron en pasadas administraciones. 90% corresponden a la aplicación de la figura de consolidación fiscal que desapareció en 2013. En la conferencia presidencial, Martínez explicó que en el SAT no se revisan las situaciones fiscales con base en los nombres de las empresas, sino a partir de las operaciones contables y financieras que tienen repercusiones en el pago de impuestos. Son los contribuyentes quienes proporcionan la información a partir de sus cálculos y las autoridades fiscales revisan los datos para determinar su validez. Y bueno, a todo esto, Grupo Salinas se inconformó y promovió un juicio de nulidad, recurso que ha ido perdiendo. La empresa interpuso un juicio de amparo, el cual intentó resolver en 2021 un tribunal colegiado, pero la empresa lo impidió porque solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad excepcional de atracción, con lo cual se suspendió temporalmente la resolución. Bueno, en pocas palabras, Ricardo Salinas Pliego, por todos los lados posibles, ha buscado no pagar impuestos, no hacer el pago de estos impuestos ante el SAT y bueno, pues ahora se ha hecho una deuda multimillonaria. Estamos en la Expoferia Coacha 2024 por cortesía de Atracciones Roca y Parque Móvil.